La acusación presentada en agosto de 2013 por las monjas del Colegio Teresiano, quienes se declararon estafadas por los empresarios Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Pahuaga, llegó a su fin. El abogado Arlán Vladimir Huetes, en representación de Álvaro Montealegre, entregó en el Ministerio Público los cheques que totalizan 526.433.18 dólares, con lo que queda saldado el problema legal que tenía con las religiosas. Los cuales ya ahorita en este acto han sido entregadas a las monjas de la compañía Santa Teresa de Jesús y con esto pues, como hay un resarcimiento total, lo que esperamos es una extinción de la acción penal y correspondiente sobre seguimiento para mi representado Álvaro Montealegre. ¿Qué va a pasar con las otras personas, doctor? Bien, como se suscribe un acta de mediación durante el proceso, hay un procedimiento, ¿verdad?, legal que tiene que llevarse el acta al juez de la causa para que él haga el control de legalidad de esa acta. ¿Se lo entregaron al fiscal y tú la pargan? Sí, se lo entregamos porque él es el mediador, ¿verdad?, de acuerdo con la ley y él hará la entrega respectiva en este acto a las hermanas de la presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!